Si tu vehículo sufre daños al caer en un bache, es posible que te preguntes si puedes demandar al municipio por los daños ocasionados. La respuesta es que sí. En ciertos casos, es posible presentar una queja o demanda, pero depende de varios factores. Primero, es importante documentar adecuadamente el incidente. Si tu carro resulta dañado, debes tomar fotos del bache, de los daños a tu vehículo y recopilar pruebas como testigos y recibos de reparación. Estos elementos serán clave para cualquier queja que presentes. En muchos municipios de México, existen normativas que establecen la responsabilidad del gobierno local en el mantenimiento de las calles. Sin embargo, para proceder legalmente, deberás demostrar que las autoridades no cumplieron con su obligación de mantener las vías en condiciones seguras y que la falta de mantenimiento fue directamente responsable del daño a tu vehículo. Para Vía Noticias, Diego Arroyo. Gracias por ver el video.